La Más Plata La Más Plata Hay que saber sufrir, después amar, después partir y al final dar sin pensamiento Perfume de naranjo, incluso promesas vanas de un amor que se caparon por el viento Perfume de naranjo, incluso promesas vanas de un amor que se caparon por el viento Perfume de naranjo, incluso promesas vanas de un amor que se caparon por el viento Tanto dolor, dolor de vieja arboleda Perfume de naranjo, canción y mezquina por un pedazo de vida Perfume de naranjo, incluso promesas vanas de un amor que se caparon por el viento Después, qué importa del después Toda vida es el ayer que me refiende en el pasado Eterna y vieja juventud Por que la vida es el ayer que se caparon por el viento Por que la vida es el ayer que se caparon por el viento Por que la vida es el ayer que se caparon por el viento